Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza.